Sorbete y cuchara Saludos cordiales, esto es Ecuador En la travesía de Gabicho UVB Buenas noches Ecuador Listos para probar unos exquisitos batidos en Paco y Foco Los super batidos Paco y Foco Hielo, azúcar ¿De qué? El jugo de coco Los jugos de coco 13 de junio del 2021 ¿Qué tal señorita? ¿Qué tal el batido? Excelente Vamos por el batido de naranjilla Los super batidos en Atacames Si no te tomas de estos batidos No has llegado a esta ciudad Batido de coco Batido de naranjilla ¿Qué buena? Vamos a ver qué tal está La mamá de los batidos Una vez más disfrutando la gastronomía del sector Y colaborando con nuestros hermanos De Atacames Exquisitos Definitivamente estos son los mejores Riquísimos, riquísimos Los batidos Este es para el jugo Una bananita más El asentamiento de Atacames Estuvo poblado durante el periodo colonial Por la etnia de los Atacames Que parecen haber compartido La misma lengua y cultura Con los esmeraldeños ¿Cuántos años lleva haciendo esto? ¿Qué artesanías? 40 años más o menos Ah, sirve bastante tiempo aquí ¿Y con el negocio? Unos 20 años No se le pinta Si quieres Si no le pinta Si no le pinta No le pongas ni brillo Nada Ahí queda súper Ahí se hace nota natural Gracias Gracias amigo A la orden Atareado yo todavía Con el batido Aquí de compras Artesanías Ahí está Gavichu VB Y familia 2021-06 Hay un pequeño error de fábrica Vamos a Rectificar Estamos en el mercado El Pastor Haciendo compras de artesanías Como pudimos observar Me llevo esa excelente artesanía Que es como esta Muy bonitas Invitados a conocer En el local 14 ¿Cuál es tu nombre? Ana La señorita Ana Está atendiendo Nos y que vengan A hacer las compras Cuida el sitio que visites Y llegó la diversión Recuerda que la travesía De Gavichu VB te lleva A conocer Sin auspiciantes Esta vez Desde la costa Del pacífico No olvides Reciclar Por donde vayas A caminar Protejamos El líquido vital Mientras sigue avanzando El día común Vamos colaborando En la reactivación Económica En el sector Que visitemos Gracias Hasta la próxima parada Aquí me quedo Full Diversión Invitados a conocer Estos lugares Estratégicos Que voy visitando Y degustando Su gastronomía Les dejo Con las mejores Y únicas Imágenes De esta fecha En Atacames Ecuador 13 de Junio del 2021 14 horas Así luce Mi ecuador del alma